En cualquier caso, a nivel europeo, evidentemente es un golpe duro, no hay que esconderlo. Que crea incertidumbres, también es verdad, pero yo creo que tampoco la sangre va a llegar al río. Es decir, que se comprobará que a pesar del impacto que esto tiene, que no se puede negar, pues seguro que por esa vía pragmática que se comportan los europeos en general, van a encontrar las soluciones para que ni la economía ni el mundo del trabajo salgan perjudicados de eso. Soy de los convencidos de que siempre que hay un conflicto de esta magnitud y de una tensión así, pues al final en Europa se encuentran siempre soluciones y buenas soluciones.